Buenas tardes, aquí estamos de nuevo en Arte Divertido y hoy he venido acompañada por dos grandes artistas. Vamos a conocerlos. Aquí conmigo tengo a Teo. Muy bien. Hola Teo, ¿qué tal? ¿Estás contento de venir a la tele? Muy bien. Y a mi otro lado tengo otro gran artista, a José Carlos. Buenos días José Carlos. Buenos días. ¿Estás contento de haber venido a la tele? Sí. ¿Tú también? ¿Los dos estáis contentos? Sí. Muy bien. Vamos a ver. Hoy vamos a hacer, vamos a trabajar justamente con sus nombres. Ellos son Teo y José Carlos y vamos a trabajar con las ceras y con la tinta de nogalina. Vamos a ver. Vamos a ver en la receta qué vamos a necesitar hoy. Muy bien. Ellos van a poner su nombre con la tinta de nogalina y para ello necesitan la tinta y ya hemos hablado en otras ocasiones del papel especial para tinta y los pinceles especiales para tinta. Ya os he comentado que aunque sean cosas específicas para tinta, no por ello son más caras, solo que nos quedará mejor si usamos lo que es adecuado. También tenemos las ceras grasas de colores y todo ello está a vuestra disposición en Jogdart. Allí en la tienda de materiales para bellas artes os van a asesorar y a recomendar lo mejor. Muy bien. Pues esto os lo podemos enseñar también en la mesa. Tenemos aquí las ceras grasas, ¿vale? Que os sirve cualquier tipo de cera. Tenemos la tinta de nogalina ya preparada, que ya os enseñamos en una ocasión a hacerla a vosotros mismos en casa. Y tenemos los pinceles especiales para tinta, que tienen un pelo más suave y los papeles especiales también. Todo esto aquí preparado. Entonces, podemos empezar por Teo. Teo es un nombre corto. Cortito, muy bien. Hemos pensado para que escriba Teo su nombre usar un papel más pequeño, ¿verdad? Porque su nombre es corto y nos cabe muy bien. Y Teo va a elegir el color blanco. El color blanco porque Teo va a hacer magia hoy. Vamos a ver, Teo. Vamos a escribir tu nombre. Muy bien. Y la O, ¿dónde nos cabe? Uy. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿vale, Teo? Espérate. Mira. Vamos a coger otro. Mira, tienes que intentar que la T esté aquí, la E aquí y luego la O, ¿vale? Haz la T un poquito más pequeña. Muy bien. Su palo. Muy bien. Ahora la letra. E, que no la veis, pero ahí está. Y la O. Muy bien. Teo, ¿cuántos años tienes? Tres. Teo, tiene tres años. Muy bien. Tres años y medio. Muy bien. Pues ahora, José Carlos, ¿y tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Corto. Largo. ¿Tu nombre es largo? Pues para que José Carlos escriba su nombre hemos traído un papel muy largo. Y aquí seguro que le va a caber, ¿verdad? Porque tu nombre es compuesto. Muy bien. Aquí lo tienes. ¿Qué te apetece usar de colores? El dorado. ¿El dorado te ha gustado? Mira, como tu nombre es largo, piensa que tienes que poner aquí más o menos José y en esta parte Carlos. Carlos. ¿Vale? José. Carlos. Muy bien. ¿Quieres ir cambiando de color para cada letra? Sí. Muy bien. José. José. ¿Verdad? Hay que tener mucha idea de ir poniendo la letra que toca cada vez de no equivocarnos, ¿verdad? Ahora, ¿qué letra toca? La E. E. Muy bien. Mira qué colores más bonitos. Y ahora tenemos que dejar espacio para poner... Carlos. Muy bien. Ajá. Carlos. Vamos. Sin miedo. Adelante. Muy bien. Otro. Muy bien. Pues aquí tenemos trabajos que se han hecho en una escuela, en un colegio, dentro de los talleres de formación del profesorado en el que muchos nenes de infantil han escrito sus nombres con ceras, como veis, y le han dado un fondo de nogalina para destacar la cera. Ya sabéis que el juego que se hace entre la cera y la tinta es un juego de grasa y agua. Por lo tanto, ponemos siempre primero la cera para que repela luego la tinta y se descubra el contraste de colores. Esto es la exposición. La exposición que hicieron en un aula con todos los trabajos de ellos. Esta es la parte de nogalina. Muy bien. José Carlos. Espera. Todavía no pasamos a la tinta. Deja el pincel. ¿Quieres meter algo más para decorar ya que tenemos tanto papel? Sí. ¿Qué? ¿Qué te gustaría ponerle? A ver, negro. Negro está aquí. Uy. Ocho. ¿Quieres pintar mientras en este, Teo? Voy a escribir una batalla. ¿Qué es? Un arcoiris. Un arcoiris saliendo de unas montañas. Muy bien. Son nubes. Son nubes. El arcoiris en las nubes. ¿Quieres que rellenemos las nubes de azul? Sí. Mira. A ver. De este. Del más clarito que tengamos. Que quedan muy bonitos los colores claros. Ten cuidado de no restregar la cera. Es importante que no restreguemos la cera. ¿Vale? Con la mano. Con la manita. Para que no se ensucie. Espera. ¿Vale? Muy bien. Vale. ¿Y si pones alguna cosita más por aquí para completar la composición? Vale. ¿Te apetece ponerle un sol o algo así? ¿No? Vamos allá. Muy bonita. Cuidado el avión que he hecho. ¿Has hecho un avión? Y no voy a hacer esto. Ahí. Así. Muy bien. Venga. Un solete que vamos a pasar a dar la tinta. Que tenemos ya muchas ganas de ver lo que ocurre cuando damos la tinta. Muy amarillo, ¿verdad? Muy bien. Es un pulpo, mami. Es un pulpo. Es un pulpo. Con manos y con ojos. Los rayos del sol. De oro. De bronce. Muy bien. Muy bien. Una persona pulpo. Cuidadito. Con la mano nos va a manchar ahí. Eso es. Bueno, ya los tenemos preparados. Vamos. Vamos a darle la tinta a tu nombre, Teo. ¿Vale? Bueno, aquí la tenemos preparada. Mojamos y vamos allá. Siempre decimos que hay que hacer pinceladas largas. ¿Eh? Así. ¿Ve? Otra. A ver. Moja otra vez. Conviene cuando trabajamos con los nenes, con tinta, ponerles la tinta en un vaso muy estable, en un cacharro muy estable. Muy bien. Desde aquí hacia allá. Muy bien. Otra vez. Moja. Que todavía no tenemos tu nombre a la vista. Secamos un poquito aquí. Ahí vamos. Y ahora desde aquí en medio para allá. Desde aquí, Teo. Desde aquí. Mira. Desde aquí. Ponlo aquí y llévala para allá. Ahí está apareciendo tu nombre. ¿Qué te parece? Otra vez. Mojamos cada vez. Que esto no es un rotulador. Hay que coger la tinta. Apoyamos y para allá. Bueno, bueno. Ya lo vemos. Ya hay que completar aquí un poquito y ahí también. A ver. Ahí un poquito. Y aquí bajo. Y ya lo tenemos. Vale. Ahí ya tenemos escrito Teo. Y ahora no lo toques, ¿eh, campeón? Vamos a ver cómo lo hace José Carlos. Mira, José Carlos tiene otra brochita. Una más grande todavía. Vamos allá. La mojas más. La primera vez hay que mojarla bastante. La escurrimos un poquito. Y vamos allá. Desde el principio te vienes. Continúa. Muy bien. Hola. Vamos a cargar otra vez. Otra vez. Ahí. Muy bien. Y otra vez vamos a hacer lo mismo sin llegar al borde, ¿vale? Así. Uy, qué largo es este papel. Muy bien. Repasamos un poquito por la palabra, Carlos. ¿Qué le ha faltado ahí un poco de tinta? Ajá. Ahí. Y el solete. Espera. Muy bien. Nos vamos a traer un poquito esta tinta hasta aquí. Y ya está. Ya lo tenemos. El trabajo de Teo con su nombre y el trabajo de José Carlos. Muy bonitos, chicos. A ver, José Carlos, ¿te habías preparado algo para contarnos? Creo que José Carlos nos quería contar algo. Sí, un chiste. ¿Sí? A ver, ¿qué nos dices? Mira, que un vendedor dice, vendo melones, vendo melones y el loro. Todos podridos, todos podridos. Y le da un puñetazo en el ojo. Y luego al día siguiente, vendo melones, vendo melones y el loro. Todos podridos, todos podridos. Y le da otro puñetazo en el otro ojo. Y al día siguiente, vendo melones, vendo melones. Y el loro. Y yo cupones, y yo cupones. Muy bien. Pues ahora ya, José Carlos, Teo y yo nos despedimos de todos nosotros. Adiós. Adiós a todos. Hasta el próximo programa.